Continuamos con su programa Visión RDN, recuerden suscribirse a nuestro canal señores, activen la campanita de notificaciones, ya tenemos 116 mil suscriptores con más de 20 millones de visitas. Hoy nos visita un amigo, el cual es un joven emprendedor, también político, que ahora hay una nueva política porque están haciendo nuevos exponentes en la política dominicana, este joven aspira a regidor por la circuncrición 3 del Partido del Santo Domingo Este, circuncrición 3 de Santo Domingo Este, él es del Partido Reformista, me refiero a Neuris Hernández, ¿cómo está Neuris? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación en este programa que soy seguido el tuyo, debo decirte, sigo tu contenido. Muchas gracias. A Neuris, ¿qué te motiva aspirar? Bueno, mira, lo que más me ha motivado aspirar es el trabajo comunitario que venimos haciendo de años. Hemos sido testigos como nuestro municipio, Santo Domingo Este, específicamente la circuncrición número 3, ha sido abandonada por años por la alcaldía y eso nos ha motivado a nosotros a hacer un proyecto que no, este proyecto no comenzó ahora, tenemos años trabajando un proyecto político. Muchos años. Muchos años trabajando con las iglesias de cerca, con la junta de vecinos, los líderes, diferentes líderes de la comunidad y no hemos visto la necesidad ante los problemas que afectan a nuestros barrios, a nuestra juventud, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Sabemos que la política en nuestro país, lamentablemente, está muy desacreditada, pero no nos podemos quedar nosotros de brazos cruzados sabiendo que para lograr los cambios que necesitan nuestra gente, nuestra circuncrición, debe ser a través de un cargo electivo para llevar las quejas, verdad, los problemas, las situaciones que enfrentan nuestros barrios. Sí, dentro de los sectores que están en la circuncrición, ¿cuáles te tocan a ti? Para que los electores puedan votar. Es una de las más grandes, tiene muchos barrios, ahí está Villa Carmen, Vivienda, Mendoza, El Tamarindo, Las Toronjas, aparte de gran parte de las Américas, entre otros, o sea, es bastante, bien amplio la número tres. ¿Ya tú lo has recorrido todo? Sí, sí, tenemos más de tres años andando todos los barrios y somos un conocedor de los principales barrios, problemas que afectan nuestra comunidad. Sí, dentro de los principales problemas, ¿cuáles se destacan en esa circuncrición? Bueno, mira, a nivel municipal, las alcaldías han abandonado los barrios. Es común, es normal, tuviera un barrio de la circuncrición número tres y ver la basura donde quiera. No solamente el problema sería la basura, el problema es que tampoco tenemos dónde echar la basura. Sí, es un problema. O sea, aparte de que no tenemos fijamente que vayan los camiones a recuar la basura, tenemos ese problema, pero también tenemos que la alcaldía durante años no ha hecho un programa donde podamos tener dónde echar la basura. O sea, que uno de los principales problemas es, aparte de lo ya mencionado, es que no tenemos dónde echar la basura. O sea, tenemos cientos de vertederos improvisados en nuestra circuncrición. Otro problema es la delincuencia. La delincuencia está azotando terriblemente la circuncrición número tres. La falta de empleo. Déjame decirte que, por ejemplo, el treinta y siete por ciento de los trabajadores de nuestro municipio tienen que acudir diariamente al distrito nacional o a otras provincias porque no tenemos la fuente necesaria para que nuestra gente se quede en nuestro municipio a trabajar. Entre otros problemas también que están afectando nuestra comunidad. Sí, ahora te voy a hacer una pregunta. Tú eres candidato oficial o vas a ir a unas elecciones dentro de tu organización para escoger uno. Sí, el método que el partido ha decidido utilizar es convención de delegados. Convención de delegados. Sí, convención de delegados. La información que tenemos, que posiblemente sería ahora el 22. El 22 del presente mes se estaría reuniendo una asamblea, ¿verdad? Junto a los delegados y ahí serían escogidos los candidatos. ¿Cómo está tu posicionamiento? Bueno, en este momento nosotros, según lo que el sondeo que hemos hecho, las encuestas que han hecho, nosotros debemos ser el candidato por el partido reformista. ¿Y cuáles son tus propuestas? Bueno, mira, una de ellas es, la principal propuesta que tenemos es, una vez ganemos la regiduría y seramos juramentados como regidor, es ser el promotor de un pacto político. Un pacto político. Un pacto político por Santo Domingo. Específicamente en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque los problemas que tenemos en nuestro municipio no se van a resolver en cuatro años. O sea, vamos a proponer un pacto político donde se siente la clase empresarial, se siente la clase política, se siente la clase religiosa, se sienten los dirigentes de la junta de vecinos que conocen los problemas y que se haga un pacto por la provincia de Santo Domingo. Solo así, si se sientan todo lo que estamos afectados y lo que podemos de alguna manera resolver estos problemas, creo que se pueden resolver. Por ejemplo, en otro municipio, que es uno de los más grandes, no tenemos una plaza de la salud. Yo creo que nosotros, los municipios de Santo Domingo Oeste, merecemos tener una plaza de la salud. ¿Por qué no tenemos una plaza de la salud? No tenemos un hospital que pueda, que pueda, de alguna manera, almultiguar los problemas que tenemos en cuanto a la crisis, a la crisis sanitaria que tenemos en nuestro municipio. Cada vez que hay un accidente o hay una situación delicada, tienen que salir del municipio a otras provincias porque no tenemos las herramientas necesarias en nuestro municipio. Otra de las propuestas que queremos llevar al Consejo de Regidores es que se debe aumentar la vigilancia a nivel municipal. O sea, la policía municipal, vamos a ser promotores de que el cabildo busque los recursos y busque las ideas necesarias para que la policía municipal tenga más presencia en otros barrios. Sabemos que la policía no da abasto. Ahora, yo soy lo que creo que si tenemos una policía municipal y específicamente la enfocamos, donde sabemos donde hay más delincuencia, creo que el resultado puede ser bien positivo. Y otra propuesta que tenemos es, que ahí quiero ser bien claro, es, vamos a proponer que las sesiones en el Consejo de Regidores sean grabadas. ¿Por qué deben ser grabadas en vivo estas sesiones? Muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los municipios no sabemos que están aprobando en ese Consejo de Regidores. Sí. Entonces, de que yo sea juramentado, esa va a ser una de las principales propuestas que voy a llevar, porque la gente merece saber qué están haciendo los regidores, la gente merece saber de alguna manera que, cómo yo lo estoy representando. Entonces, si a mí me están grabando en vivo, ahí la gente que confió en mí, que votó por mí, va a saber en qué yo estoy, porque ahí sabemos que la mayoría de gente es lo que van a negociar. Sí. Pero una vez esta sesión esté grabado en vivo, la gente va a tener más cuidado de lo que apruebe y de lo que levante la mano. No, Iván, está atrapado ahí en tiempo real. Claro que sí. Claro que sí. Ya con todas las redes nadie puede inventar. Ya lo sabe. Quiero decirte, Aneuri, que eres un joven emprendedor, te deseo que tenga suerte en esa nueva incursión política. Gracias. Y la política necesita de jóvenes preparados como tú para ver si damos un cambio a todo esto que ocurre normalmente, que de verdad que es un mismo espiral y eso está estancado e inerte como como el agua en una en una en una citerna. Así es. O sea que no pare. Ya en esta parte final, ¿por qué votar por ti? Bueno, mira, yo nací en la en la circunclusión número tres. La gente. ¿En qué sector? Villa Carmen. Yo entre Villa Carmen y Mendoza. La gente me conoce, sabe, conoce mi familia, sabe que me crié ahí en la iglesia. O sea que es una soy una persona que no 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 vino a improvisar o a ocupar una posición para inventarnos. Tenemos un trabajo acumulado de años. Como dije anteriormente, hemos trabajado de cerca con la junta de vecinos, con las iglesias. O sea, conocemos los problemas que afectan nuestras necesidades. Y déjame decirte, por ejemplo, que a veces tenemos cosas que son simples, pero que no se suelen porque no tenemos alguien en el consejo de regidores que pueda abogar por ese tipo de cosas. Entonces, por eso queremos ir al consejo de regidores. Como conocemos los problemas, queremos llevar esos problemas y de alguna manera buscarle las soluciones que necesitan nuestra gente. Sí. Muchas gracias, ¿verdad? Tú sabes que este programa es tuyo. Después, cuando ya sea candidato, cuando vaya, cuando estén definidos los demás candidatos, las demás organizaciones, voy a hacer un debate y te voy a traer a ti. Ah, muchas gracias. Y más que te trajo tu hermano José Luis, que es ese dueño de este programa. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí. Vamos a una pausa y regresamos. Excelente.